Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un lugar muy padre, muy bonito, que ya pronto lo conocerán, que aparte de que tiene belleza natural, tiene también un trasfondo y un contexto histórico. Vamos a conocerlo. Bueno, para entrar un poquito de contexto, la relación iglesia-estado, iglesia-gobierno durante mucho tiempo en México, digamos que no fue la más buena, no fue la óptima. En el tiempo de la Revolución Mexicana, también el pensamiento político-religioso estaba un poquito ahí medio complicado. Y en la década de los 20s, tuvimos un presidente en México llamado Plutarco Elías Calles, de Guaymas, Sonora. Y este hombre crea la ley Calles, que realmente consistía un poco en reprimir el culto religioso. Hola, bueno, pues ya caminamos aproximadamente un kilómetro y medio, de donde dejamos el coche. De donde lo dejamos para acá, pues ya es puro caminar, no se pueden pasar los coches, a menos de que tal vez vengan en una moto, en una cuatrimoto, bici, probablemente una camioneta. Y llegamos aquí a esta área donde hay muchas mesitas, está muy curiosito aquí. Y, pues bueno, recomendamos que traigan tenis muy apropiados para caminar, al igual que su ropa. Parte de lo que la ley Calles decía, era que por cada 6,000 habitantes solamente tenía que haber un líder religioso. Otra cosa más que decían, que cada hombre que deseara ser como sacerdote, cura, tenía que estar registrado ante el gobierno. Además, tenían prohibido vestir fuera de la iglesia de los templos, con los hábitos que ellos utilizaban. Y un punto más, era que tenían prohibido manifestar su culto o su fe religiosa, fuera de las iglesias. Y, pues bueno, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo padre que vimos es de que aquí hay botes de basura. Ya van como tres que vemos. Y, pues como pueden ver, no es muy grande el lugar. Así que se nos hizo algo padre. Sin embargo, vemos que aquí todavía hay basura fuera del bote No olviden tirar su basura O llevársela a casa y tirarla ya ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal